A que no sabe qué ha pasado hoy. Bueno, Nathan me ha escuchado cantando en la ducha, literal, literal, una canción antigua. Claro, yo no he caído de que la canción que yo había hecho es casi hace 20 años y Nathan solamente tiene 10. Me ha escuchado diciendo, ¿cuántos escalones llevo subido? ¿Cuántos llevo bajado? ¿En cuántos he tropezado y he caído? ¿Cuántas veces me levantáis de nuevo? He reemprendido el camino. Siempre quise ser el primero en llegar y el último en irme. Escalar hasta lo más alto de la cumbre. Dejar mi huella allá donde nunca llegó nadie. Rebasar mis propios límites. Lanzar mis bolas fuera de tu alcance. Salir siempre adelante. No derrumbarme. Nunca perder el norte. Hasta ahí te dejo. ¿Quieres que siga? ¿Que continúe? Dale a me gusta 10.000 y te canto la canción completa. ¡Díselo!